Ok, vamos. Yo le dije a mi mujer, aquí te quedas y me voy directamente y se quedó con una amiga literal cogiendo corales y peces saltando por el suelo. Yo me llevé un chasco importante. Y sí que es verdad, hubo mucha gente que me ayudó. Pues bueno, ahora vamos a ver el zoom. Vamos a hacer una toma, no va a salir Sergio porque no se puede agachar por el tema de la operación, pero él nos va a ir explicando. Vamos a empezar por la izquierda. En la izquierda vemos una nevera bastante grande. Correcto, esa es mi nevera para el fito. Que esta es de compresor, porque yo sé que hay gente que usa unas neveritas que son de placas peltier más pequeñas, pero sí que veo que esta es como una nevera de hotel, básicamente, de esas pequeñas. Yo, perdona, empecé igual que, como dices tú, con la neverita de coche. Me gustó como respondí al acuario al fito y al final me busqué, ya es la segunda, juraría, me busqué un minibar. Me busqué un minibar. Siempre tienes también ahí unas cervecitas para los compañeros. Eso es importante. Y funciona muy bien. Bueno, y aquí vemos una caja de un keeper que me imagino que la estás pensando en poner. Y si quitamos esto, aquí sí que vemos que, bueno, tienes unas dosificadoras de Gevao. ¿Qué tal te funcionan? ¿Te dan suficiente precisión? No me dan la precisión que yo quiero y por eso tengo aquí pendientes detrás tuya de montar unas de Refactor. El Refactor y las cuatro que tengo ahí pendientes. Pero sí que son estables, son fiables, pero no para allá al milímetro, como nos gusta hay algunos. Son batalleras. Correcto. Pero bueno, pues son baratas también y bueno, bien. Vale, y entonces, seguimos. Aquí tenemos cal sodada, ¿verdad? Correcto. La vas renovando de vez en cuando. ¿Sabes más o menos cada cuánto toca renovarla? Esta cálculo yo que llevará unos seis meses y ya está moradita, pero moradita clarita. O sea, que le queda ya poquito. Poquito, pero no se ha degradado rápidamente, digamos. Vale. Luego, a ver, en la bajada, yo me imagino que empezará por aquí. No, eso es la subida. Pues entonces, vamos por aquí. Ah, vale, sí, perdón. Tenemos un roller. ¿Qué resultado te dan a ti los rollers? ¿Te gusta, no te gusta, prefieres perlón? Para mí es una de las cosas primordiales que tiene que tener un acuario marino. Porque, bueno, te quitan el tiempo de estar cambiando el perlón, claro. Y ya no el tiempo, el que no se te olvide, el no fallar. Eso al final se va renovando solo automáticamente y la suciedad se queda ahí, igual que en el perlón. Vale. Y luego ya, aquí sí que veo que tienes mucha roca, no te acumula mucho detrito. No me suele acumular mucho si hay algo en ciertas zonas. Hay una bomba trasera también que mueve el flujo del agua. Pero, sobre todo, la tengo porque es roca viva de la antigua, como digo yo. Está llena de esponja, está llena de plumeros, está llena de muchas cosas beneficiosas y no de cosas malas, de ninguna infección rara. Entonces, me gusta mantenerla. Vale. Y luego veo que tienes aquí un pepinazo de skimmer. Es una... Ya se puede decir que es un skimmer. Es un Red Octopus, ¿eh? El Riga, el 200S. ¿Qué tal? A ver, yo hice en el canal una review y bueno, a mí me parecen súper estables. ¿Este también te va bien? Es súper estable. La copa es inmensa para que te hagas una idea. Yo la limpio alrededor de a las dos semanas. Ahora lo tengo exportando muy poquito porque eché ayer bacterias para tener luego apete para la visita. Porque aquí tenemos muchos datos o pocos en este acuario. Normalmente solemos tener pocos. Por eso también tengo esos pequeños refugios abajo en el Zoom que guarden un poquito de detrito. Un poquito de detrito. Y bueno, luego ya pasaríamos... Aquí veo que tienes como otro compartimento que hay esqueleto de coral. Correcto. Que aquí me imagino que esto igual era en su día algún tipo de esquejerito para pasar alguna rica idea, algún zoanthus. Efectivamente algún pececito que no acababa de cuadrar o para que se acostumbrara un poquito después de la cuarentena. Vale. Y luego ya iríamos a... Bueno, aquí veo que hay unos bloques. Un par de bloques de marine pur o de mantis, juraría que era. Sí, de mantis creo que es. Y... Una bomba de subida... Una blau... Ahí tenemos una blau de 4.000, correcto. Cómo se nota que sabes lo que es bueno, ¿eh? Son muy buenas bombas. Son muy buenas bombas. Muy buenas. Yo también las uso en el acuario y bueno, yo estoy enamorado. Ahí nos faltaba... Veo aquí que tienes una derivación a un filtro UVA. Sí, tengo un pequeño filtro de 9 vatios. Y este está 24 horas encendido. Siempre 24 horas encendido. Vale. Y luego, pues bueno, ya vemos... ¿Qué bajada tienes? ¿Qué bomba de subida hay? Hay una bomba de subida de... Bueno, sí, ahora la veo. De 4.000 con un tubo de subida de 25. Y las bajadas, tiene dos bajadas que se pueden ver por aquí también, si quieres por la parte superior. Tiene una principal y otra de emergencia. Sí, ahora la pondremos y bueno, y veo que las tienes bastante estranguladas aquí que pueden estar bajando. ¿2.000 litros? Por ahí. Sí, alguna cosita así. 2.500 como máximo. Vale, pues yo creo que más o menos... ¿Qué bien? ¿Qué bien? Gracias por ver el video. 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 Sí, bueno a ver y luego también pues menos mal que no quisiste desmontar porque ahora pues bueno estás más en casa y quizás pues ahora lo estarías echando de menos porque yo siempre digo que el que entramos en esto ya no salimos. Lo podemos parar o pausar un poco pero al final esto lo llevamos en la sangre entonces pues bueno hiciste bien mejor ahora mantener y luego pues más adelante ya te volverá otra vez el gusanillo y podrás tener tiempo y estar físicamente bien y ya pues bueno tirarás otra vez con tus acróporas tus cosas que yo sé que te gustan mucho las acróporas y que las volverás a tener. Eso seguro. Bueno vamos a dejar el video por hoy recordar suscribiros comentar y dar like. Pues bueno chicos este ha sido el final del tanque tour de nuestro amigo Sergio y bueno queríamos hacer una mención especial porque bueno pues a Sergio lo conocimos gracias a este mundillo. Y bueno pues es el ejemplo claro de que gracias a este hobby pues podemos conseguir grandes amistades y bueno sí que es una persona que siempre que vamos a Madrid nos viene a buscar, nos lleva a todos los sitios, es súper voluntarioso y bueno queríamos que supiera que para nosotros es un gran amigo y que nos va a tener siempre y que no cambie. Que saque fuerzas de donde sea porque ha pasado por diferentes episodios y él al final siempre está fuerte, a veces nos tocan algunas llamadas de teléfono dándole ánimos pero bueno que sepa eso que vamos a estar siempre con él apoyándole, que tire para adelante con el hobby y que es una pasada que bueno que gracias a esta afición que compartimos todos los que nos estéis viendo se puedan conseguir estas amistades. Con que nada voy a mandar también saludos para su mujer, para sus padres, es una familia que son bellísimas personas todos y siempre nos recogen con los brazos abiertos cuando vamos por Madrid y bueno esperamos que os haya gustado el vídeo, mandarle muchísima fuerza a Sergio y bueno gracias por vernos y hasta pronto, adiós.